¿Qué es? ¿Cómo andan? Bueno, se viene otro desafío con lápices. Ahora es más de tener paciencia y precisión porque hay que lograr dejar la mayor cantidad de lápices parados con la parte de atrás. Tienen que ser lápices que no sean redondos atrás, ¿no? Que sean chatos. Y hay que lograr pararlos a la mayor cantidad que puedan. Es un desafío difícil. Si se me cae uno, marché. Tengo que volver a empezar. Cuatro voy. Ojo al gol. Voy a poner otro acá. Y tienen que estar relativamente cerca, ¿no? No vale poner uno a un metro que el otro. ¡No! Bueno, les dejo el desafío a ver cuántos logran hacer. Chau. 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 Gracias por ver el video.